Chicharrones Ya se va el chicharronero Y me llama por ahí Las niñas vienen corriendo Cuando oyen mi perdón Me voy, ya me voy Vendo chicharrones Mariquita y chicharrones Mariquita y chicharrones Mariquita y chicharrones Mariquita y chicharrones Mira como come Mariquita y chicharrones Mira como vendo Mariquita y chicharrones Que llevo pajarillas Mariquita y chicharrones Chicharrones te atripitamos Mariquita y chicharrón Mechina más sabrosa Mariquita y chicharrón Como come chicharrón Mariquita y chicharrón ¡Anima tú! Mariquita Chicharrón Mariquita Chicharrón Mariquita Chicharrón Mariquita Chicharrón Mariquita y chicharrón